Hola, hola. Me gusta probar porque así nadie se empacha, solito vivo a mi modo, churito siempre pa' todo. No me agrando ni me achico y si me toca el repito, mi rioja no soy, florcita en medio de las piedras. Seré nateando hasta el alba, pa' no perder la costumbre, cantar chayas y vidalas en noches de luna clara, mi rioja no soy, enamorado de mi pago. Mi rioja no soy, yuyito, simple flor del gredal, canto este gatito que hasta la pena me hace olvidar. La, 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 y con un vinito seguro sigo hasta el alba, hagan un mito compadre. Ahí está la bolsa con carne, no hay brasa que se me apague, si es alfía o el matambre, mi rioja no soy, llevo en la sangre, mi rioja no me haga faltar un vino. Ay, me va a ver si me animo a bailar este gatito con la mujer del vecino, mi rioja no soy, enamorado de mi pago. Amén. 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 No se anima a dar la despedida, volverá a ser huerto, flor nacida en pueblo, fioja mía, tu recuerdo. Señor, despierta en silencio, hoy he venido a cantar, ven y te aspar, mi dañar soy canción, de las riojas soy Señor, hoy he venido a cantar. Ven y te aspar, mi dañar soy canción, de las riojas soy Señor.